Llega, proyecto que llega, tiene su tiempo y llega, Cristina, bien lo digo yo, llega. Que tenés paciencia, nada más. Y como dije, quiero recalcar una pequeña parte que dije hace un ratito, es lo único, hay más cosas en GAN, ¿no es cierto? Más proyectos en GAN, pero es lo único que perdura hace varios años. Se han hecho muchos emprendimientos en GAN, al principio mucho entusiasmo, después viene decayendo. Ellas no, ellas hace varios años que siguen, yo del tercer año que vengo ya, y siguen cada vez con más empuje. Y bueno, con el nuevo proyecto, el nuevo lugar que está por salir, ¿no es cierto? Se va a reflejar en ella, va, todo. Mariela, yo sé que vos te emocionás, que estás muy emocionada, pero felicitarte y decir, ¿no es cierto? Todo el trabajo de un año. Sí, la verdad que sí, pero le agradezco a las chicas. Las chicas son mi sostén, digamos, para que yo pueda hacer todo lo que ustedes ven. Bueno, ella no habla, pero vos sí, ¿no? Y hablo, sí. ¿Vos este año? Este año fue maravilloso, o sea, hemos trabajado como todos los años, realmente con mucho entusiasmo venimos. Es un rato de esparcimiento también, porque no solamente, no es que estamos trabajando todo el rato, sino que por ahí un matecito de por medio. Pero son momentos agradables que pasamos, nos olvidamos un poco de la rutina diaria. O sea que venimos a trabajar, ustedes lo van a ver. Se ve que nos parece que no lo hacemos durante todo el año, que hacemos poco, pero realmente no. Se trabaja y trabajamos con mucho entusiasmo. Y, lógicamente, que gracias a ella que es una genia, es lo que le decimos todos los días. Es una genia porque ella, bueno, si no lo tenemos, lo busca, lo encuentra, no sé, restaura. Bueno, no nos hace gastar nada porque es cierto. Es importante. ¿Qué te parece? Ella no quiere que gastemos, o sea. Pero bueno, y bueno, ya estamos esperanzados en ese proyectito que dice Carlitos y que, bueno, que ojalá, ojalá se concrete porque para nosotros sería maravilloso que podamos usar el horno, como había dicho él, de cerámica, que acá no lo podemos usar por el lugar, por el espacio, digamos. No tenemos espacio. Claro. Entonces, bueno, todas esas cositas que, si Dios quiere, lo vamos a concretar en el 2018. Yo vamos a trabajar, pero un montón, un montón. Bueno, César, la verdad que esto me imagino que desde cultura es también sumamente importante que una localidad muestre lo que estamos viendo. Indudablemente que el trabajo que está haciendo la profe y todas las alumnas es serio, es muy serio. Por eso también seguimos confiando en ella y en todo el grupo y tratando cada vez de mejorar un poquito más, de apoyar y de sostener en el tiempo esto que va creciendo año a año. Han hecho, por lo que se ve en esta gran exposición, han hecho un trabajo enorme durante el año. Así que, bueno, más que felicitadas y felicitarlas a todos. Y vamos a seguir trabajando el año que viene para mejorar un poquito más. Si bien la situación económica no es la mejor, es difícil para todos, el municipio no es ajeno a eso, sufre de la misma manera que el bolsillo de cualquier vecino. Hacemos todo lo posible para... Lo entendemos. Las alumnas lo entienden y tratamos de hacer todo un grupo y decir, bueno, para adelante, que es lo que nos queda. Bueno, un poquito cada uno en el 2018 vendremos a la inauguración del nuevo lugar, ¿eh? Queremos que se cumpla. Sí. Nada más. Bueno, felicitaciones. Gracias. Gracias.